y después tanta caminata me agarró se y qué mejor para los colalados del valle para ver qué dan de toma acá por lo que vemos hay bastantes cosas hola cómo andas lucia querés malvec? se me hace la perra espera espera si querés malvec vecina mía la conozco de que soy así y querés malvec? al revés digamos, soy un poquito más grande por eso vos me conocés de que yo soy así qué tenis para mí? el mejor vino tucumano vas a probar vamos a ver primero se lo aireamos ya está bastante aireado ahí pero no importa no pero hay nomás a ver sabe lo que abre chupo en vaso peor ahí lo observamos color, olor bastante mejor que vos no? bueno apaga la cámara y estamos acá con la chica de fiat cómo te llamas? victoria, magalín, a ver yo le voy a hacer una preguntita cortita y rápidamente en contestar al toque a ver repetimos conmigo, doctor, doctor reformulemelo doctor, doctor reformulemelo, no puedo ¿cómo es? de vuelta, de vuelta, no intento más doctor, doctor reformulemelo, no, no puedo alumno, alumno, anulemelo alumno, alumno, alumnele ¿cómo? anulemelo ahí está, lento pero seguro y estamos acá con un admirador de Daddy Yankee con otro de la Pantera Rosa y el resto de la changa que tal está la expo? está muy buena, muchas cosas para ver, está muy interesante muchas chicas que es lo más interesante sí, soy el primero, muchos chicos ¿cuál es la promotora? ¿de qué local es la promotora más linda? este de la norte ¿vos? también de la norte, está buena y estamos acá con una gran amiga mía, Agustina Acuña, ¿cómo anda? bien, todo bien, Roddy ¿bien? ¿laburando? laburando, sí yo tengo la teoría de que las promotoras no son encontradas por su belleza, que podemos observar acá a la vueltita la va, toma, ¿qué tal? no son encontradas solamente por su belleza, sino también por su nivel intelectual no, no me pregúntes nada la leche es blanca, la nieve es blanca y el cartel aquel es blanco, ¿de qué toma la vaca? agua ah, bien casi, casi pisa el palito y estamos acá en vivo en LV12 y vamos a hacer una nota a ella ¿cómo anda Sonia? muy bien, gracias, gracias por la visita en el stand de LV12 en la expo ¿qué tal ve la expo? muy linda, muy linda, nosotros estamos trabajando el viernes en la apertura y hoy día tuvimos oportunidad de recorrerla, se la ve muy linda, se han esmerado muchísimo los expositores che, ¿vos siempre hablas así? ¿cómo así? ¿cómo así? siempre, siempre es, y bueno, estamos acá, no sé qué hace 25 años que me gano la vida así, ¿vos opinás que debo cambiar? no, no, yo les pregunto, digamos, si vos estás en tu casa, por ejemplo, y decís, no sé, tráeme por favor un café con leche te digo la verdad, los levanto a puteada a mis hijos con la misma voz ¿cómo ven la radio hoy? espectacular, realmente estamos pasando una tarde muy pero muy buena más con todo el equipo, realmente, hacer un programa de radio fuera de un estudio de radio es toda una labor, así que los técnicos de LV12 se merecen un premiazo porque realmente es un gran laburo, el nuestro es un poco más tranquilo estamos sentados con el descondicionado, pero afuera están trabajando, realmente es full así que contentísimo, lo sigo muchachos, lo sigo, excelente el programa por Canal 13 de CCC de 10, espectacular el mocho con toda la onda de siempre y realmente es una marca registrada en Tucumán, en República y llegamos a La Gaceta, al suplemento E, Echango, E, bien como nosotros, de La Gaceta ¿cómo andás? bien, ¿cómo te llamás? Sofía no importa, yo te voy a hacer una pregunta, bien rápida, y vamos a contestar al toque, ¿sí? ¿estamos? sí si el mostrador este es blanco, la leche es blanca y el azúcar es blanca, ¿qué toma la vaca? leche ¡no! ¡no, agua! ¿cómo toma leche? bueno y estamos con dos de mis mejores amigas porque el domingo me han dado un montón de helado así que estoy chocho Gaby ¿vos? Emilia yo tengo la teoría de que las promotoras no son elegidas solamente por su belleza como podremos apreciar acá, sino también por su nivel intelectual, ¿puede ser? puede ser si la leche es blanca, el helado de crema americana es blanca y el azúcar es blanca ¿qué toma la vaca? agua ay, me ha chocado jajaja doctor, doctor, reformúlemelo doctor, doctor, reformúlemelo ¿de cómo? jajaja reformúlemelo no, 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 de vuelta, todos juntos doctor, doctor, reformúlemelo bien, 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 parece que la gente grido sabe, sabe y estamos con uno de los más blanditos de nuestra república el señor Emanuel Lucenti ¿cómo andás? bien, todo bien, bueno, como siempre, amigo de la casa así que bueno, contento acá disfrutando un poquito de la expo contame, ¿estás compitiendo en algún lado ahora o no? mira, tengo 12 horas en mi cuerpo de Tucumán porque había estado en Japón y en Estados Unidos así que bueno ¿la vuelta acá? sí, así que nada o sea, durmiendo a la siesta despierta a la noche así que nada que ver lo mío o sea, ha dado vuelta, ¿no? 12 horas de diferencia, imagínate claro, claro, ¿cómo has salido allá? muy bien, la verdad que me he quedado con la medalla de bronce en Miami y bueno, en Japón he perdido con el coreano que quedó campeón del mundo así que bueno, la verdad muy contento una experiencia inolvidable bueno, como siempre, no dejando todo y bueno, tratando de llevar al país a lo más alto lo importante es que le has metido unas cuantas manos sí, más vale el tema era tirarlo a los demás y bueno, uno siempre pelea con el corazón y como se dice con los huevos que tenemos los tucumanos así que bueno ¿aplicaba alguna en caso alguna vez? no, creo que me lo han aplicado a mí ahora pero, primero, sí más vale, en judo eso siempre es característico, es un deporte de contacto y es 100% físico, así que nada bueno, mira, yo te daría con una demostración pero no quiero que se te quede mal frente a toda la provincia pero no importa después, otro momento, ¿vale? bueno, es una portate mal con mi prima, no va a ver no importa no importa, yo no te voy a hacer nada no te preocupes queda pendiente, queda pendiente conmigo no pasa nada así que bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? porque siempre están ahí aparte de la buena onda que le ponen siempre están pendientes de nosotros y bueno, la verdad eso a nosotros nos pone mucho más contentos y bueno, nos hace sentir cada vez que veo su programa me siento más identificado y bueno, la verdad es bárbaro, ¿no? lo sigo desde no sé de qué programa me habrán hecho la nota mucho pero lo sigo desde ahí así que bueno, la verdad me encanta mucho espero que, bueno, seamos en contacto y seguimos con las promotoras y estamos acá con las chicas de Intel si la leche es blanca la nieve es blanca y el azúcar es blanca ¿qué toma la vaca? agua bien, la pensó a ver Agustina yo te hago la pregunta vos tenés que repetir lo mismo que digo yo doctor, doctor, reformúlémelo doctor, doctor, reformúlmelo ¿cómo? reformúlmelo 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 ¿cómo? reformúlmelo reformúlmelo bueno abuelo con la con la itez ¡Suscríbete!